...directoras regionales con nosotros. Bueno, directora, esto es importante, está aquí, aquí en casa, donde se hace convenio también con mujeres, el mundo rural, con poder, y donde se pueden materializar estos importantes proyectos, donde pueden formar mujeres ganancias. Bueno, la verdad que es un convenio que es importante para nosotros, porque lleva más de 27 años, en alianza con el edad, y es un convenio que se realiza por tres años, con mujeres. En este momento están partes de las mujeres con las alturas, mujeres de los labos, con emprendimiento de otro lugar, y hortalizeras. Lo que gusta este convenio es justamente visibilizar y generar autonomía económica en las mujeres rurales. ¿Es importante para ustedes este beneficio para las mujeres, y aún por estos convenios que ustedes desarrollan por el edad? Es tremendamente importante, porque nos permite facilitar y visibilizar redes de comercialización. El hecho de ser mujer, y generar un esparso dentro del mundo, y en especial el mundo rural, es aún magnífico. Entonces, por lo tanto, estas alianzas estratégicas con el edad, permiten facilitar esta red de comercialización. Gracias.